Los trabajos de remodelación en el campo de fútbol municipal José Manuel Sedano ya han terminado, lo que implica que los equipos podrán entrenar en las instalaciones desde el próximo lunes, día 26 de septiembre. Así lo ha avanzado este jueves y a preguntas de los periodistas, la concejal de deportes del Ayuntamiento de Burgos, Lorena de la Fuente. Me consta que esta mañana están yendo nuestros técnicos para revisar lo que es toda la actuación y si todo va bien, que pensamos que sí, porque así nos ha transmitido, se intentará firmar el acta de recepción lo más breve que podamos y puede ser mañana mejor y el lunes poner a disposición de todos los equipos el nuevo campo remodelado. La concejal de deportes, Lorena de la Fuente, ha realizado este anuncio durante la presentación del segundo memorial Teodoro González Ibáñez de tenis de mesa que se celebrará el próximo domingo, día 25.